Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria. Esta tiene una prioridad, estamos colegiados en la Comisión de Vigilatoria y Anuncia y Vigilancia, en conjunto con la Comisión que preside la Secretaría de Militar de Transparencia, Revisión de Inventas y Combate a la Corrupción. Entonces, si les parece iniciamos por orden del día. Muy bien, para este acuerdo del día, el punto número uno del registro de asistencia y declaración de foro, por lo cual le daré conmigo a la asistencia. Miriam Guadalupe González González, presente. Presente. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Víctor Zamora Jalentor Hernández. ¿Rigoberto González Gutiérrez? María Concepción Franco Lucio. María del Carmen Callegos, de la hora. Norma del Carmen Orozco González. ¿Luz del Carmen Martín Franco? Presente. ¿La que es de la doctora Carajal? Presente. ¿Y el doctor Héctor Medina Ruiz? Presente. ¿Luz del Carmen? ¿Luz del Carmen? ¿Luz del Carmen? En ocho que estamos, ocho de los once, por lo tanto hay foro ilegal. Muchas gracias. Punto número dos, propuesta y aprobación de la resolución. Punto número tres, bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Inventas y Reglamentos y Vigilancia. Punto número cuatro, presentación, discusión y en su caso aprobación en lo general del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatía de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Quien esté de acuerdo en este orden del día, por favor, le manda a su mano. Gracias. Punto número tres, bienvenida. Bueno, prácticamente este reglamento se está impulsando a las dos comisiones, parte con la lectura de nuestro servidor y paso directamente al punto cuarto. Si te parece, es ya la presentación del proyecto de un reglamento para la creación del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatía de Morelos. Este reglamento nada más tiene, de ese tipo, tiene que son entre los municipios, en todo Jalisco. Esto, esto deriva también de un exoto, que además del Congreso, lo vimos en Camilo, que cada municipio tiene que tener su reglamentación, su sistema municipal, la corrupción. Y por lo tanto, pues también queremos estar, además, dentro del POP. Este es el acuerdo, que no mandan el exoto, pero tampoco nos dicen cómo, ¿no? Y ya se trabajó, es una propuesta, y lo tiene todos en su mano ya, son 19 artículos. La propuesta nada más es, si les parece bien, es, lo platicamos, dudas, lo tratamos en lo general, nos lo llevamos de tarea, lo revisamos, lo estudiamos en los partículas cada uno, y las siguientes semanas, y lo le ponemos hasta la fecha ya, para analizarlo ya, si alguien tiene algunas consideraciones, ya lo probamos de uno particular, o bien, pues aprueba, ¿no? Se sigue revisando el estudio. El objeto primordial de este reglamento es, prácticamente, que las autoridades prevengamos, detectemos, investiguemos, y sancionemos las faltas administrativas, si corresponde, o bien, si corresponde un tema de corrupción, lo denunciamos. En lo general, ese sistema es, ahí la propuesta de quién puede integrar ese comité del sistema de corrupción, y lo puse bien como ejemplo, ¿no? Tiene una denuncia anónima, o nos llega a un regidor, a un funcionario público, que, por ejemplo, en X dependencia, se presume que las licencias se las dan muy fácilmente, ¿no? Entonces, nos llega esa denuncia, o sea, al comité, o a ese sistema, este tema va a revisar los procedimientos, ¿para qué? Para que ya inhiba esa actitud, o esa actividad del funcionario público, o bien, para, si de repente, si se determina, se investiga de que sí es culpable, bueno, pues ya lo sometemos a las comisiones de no de justicia, si son servidores públicos y funcionarios de policías, o ya lo denunciamos a la disparidad de corrupción, y luego otro componente, digamos, en reglamentos, en reglamentos, recibimos quejas de que hay gente que toca la puerta y se presentan como inspectores, ¿no? a los negocios, ¿ok? Entonces, revisamos ese asunto, y si se está brincando, entonces, le vamos a pedir ya que tengan reglamentos, que sean como una política, que sus directos, sus inspectores tengan ya un papel más grande, o una forma de identificarse con chalecos, para así inhibir esa parte, es decir, lo que va a detectar este sistema, es prácticamente hacer todos los movimientos, todo el ajustamiento, lo revisa, derivados de que hayan superflucciones, o que sí hay elementos, y los detecta, les dice cómo, inhiban esa parte al jefe, y si no lo hacen, bueno, ya no pasa, se pasa a la solución de responsabilidad, si ya hay otras instancias, ya bien terminadas, pero sí sirven como un filtro, para que ya controlar todo el tema, y no vuela nada a la solución. ¿Les parece, si vamos a título, por título, muy rápido? Otra, alguna duda. Por ejemplo, el caso, el caso, que lo explicamos en la primera sesión del ayuntamiento, el caso del ex jefe de proyectos de la administración Casado, recuerdo en ese tema, ¿no? Que se acordó que se iba a ir a la comisión de transparencia, pero ya a través de esto, y ya a través de esto, se puede tomar cambio, y ya definir el comité, pues ya se va a dar a la fiscalía, a la sesión, y ya manda la indicación, pero ya se actuó aquí, se actuó en este sistema. Así es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las comisiones de obras públicas, y la comisión de transparencia, de cierta manera, pues tampoco ellos, pues se pueden quitar a desprender, pero no tienen que hacer. Aquí no hay muchas apuntades, ¿eh? Para determinar, digo, jurídicamente, usted no puede adoptar denuncia, no pueden revisar. Ese sistema ya te da, ya te da, ¿no? Te da esa parte. ¿Y qué puede determinar ese comité? A ver, ¿sabes qué? ¿Tú tienes que denunciar? Ah, sí, con tres de las presentaciones que tienes que denunciar. ¿Tienes que dar? Sí, la lanzaron, y violaron, ¿qué cuadrar? Sí, esto es el elemento que nos hablaba, para ganar a todos, porque ya tenemos el órgano de publicitar, para que no hubiera ninguna duda, ya aquí no te corresponde. Para ese tema y para todos los que van a mediar. ¿Puede ser este tema anónimo? Y, obvio, las denuncias no anónimas. Sí, puede ser anónimas. ¿Va a tener mucho trabajo? Es la política que, de hecho, es parte de los artículos, es decir, ¿cómo este sistema, la anticorrupción, se va a llevar a la información? Ah, pues, ¿por su curso? Ah, pues, una vez, quizá eran anónimas, pero, y ya el mismo sistema, los que van a agrupar a la propuesta que estamos, diciendo que van a agrupar, pues, ya tienen que establecer para que los ciudadanos sientan tranquilos, de que hay un sistema, hay un órgano que va a velar por esos intereses también. Sí, porque también es una denuncia anónima, pero después te llaman a hacer la declaratoria, entonces ya no fue anónimo. Entonces, ¿por eso no lo quiere hacer? Sí, de cierta manera, ese sistema lo que viene a ver es volverlo. Ajá. Y, diciendo otra vez, soy empresario, y llega alguien a robarme dinero, un dinero que, pues, ni de órdenes de no sé quién, tienes buen dinero, entonces, sabes, tu identificación, también vas a dar ese judicial, entonces, esa que te haría el aquí sistema, ya no es, ¿a quién se lo mando? A la presidenta, al síndico, al regidor, no, ya hay un sistema que ya, ¿cómo va a estar? Bien realizado, bien determinado. ¿Y el comité va a determinar? A ver, ahí fue un inventario, ¿quién pérdese o qué? Véngase por acá, pasó eso. Obviamente, el, el denunciar que ahora, pues, es parte de la política, que ahora tiene que ver el sistema, de no decir quién, sabes, todo esta parte, y quién viene y no. Me gustaría platicarles, artículo por artículo, de manera muy rápida. No, no se pregunto, previo a este reglamento, previo a este comité, que está por formarse, este, hubo una denuncia de un, de dos empleados del ayuntamiento, que sorprendieron y el robo fueron, no fueron despedidos, fueron liquidados, o sea, se les dio su, 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 su. La oportunidad perfecta para poder estar ante ese tipo de personas que son un, un estoso, o también, en el crecimiento de un estoso, se van legalmente, sin ninguna conversación con el madre, y sin embargo, se les da... hay que revisar ese punto. Sí, o sea, quien, si es de este comité, va a tener, va a tener, va a tener la, la autoridad, de decir, este, estuvo bien hecho, o no estuvo bien, estuvo bien licitado, o no estuvo bien licitado. O qué falta, o qué para prevenir, ciertas cosas, no, también las políticas públicas, de este, va a ser a ver, hay muchas que en hacer, tal determinación, vamos realizando todos los procedimientos, a ver cuáles son las fugas, y los insertas, y si tienen que hacer, y si, ese sistema, porque es un sistema, no es un comité, no es un comité, es más, va más allá, porque va también apegado, a una ley nacional, anticorrupción, y una ley estatal, entonces, nosotros planeamos, a toda esa, esa cobertura jurídica, eh, si es importante, los tratamientos. como usted mencionaba, yo que, previo a esto, porque no existía, apenas se venía en el mercado, previo a esto, previo a este comité, que sucede, y le digo, que sucede, esto ya, acabo de ocurrir. Se retoma, se nos gustan los casos. Yo quiero preguntarle, y como va a ser la forma, de socializarlo, con todas las dependencias, para que ellos, cuando lo detecten, puedan, al momento que, al momento que, al momento que acabamos el reglamento, por reglamento, tiene efectos, este, obligatorios, para que conozcan, lo mismo que estamos diciendo, y puedan, no tener miedo, como dice, Conchita, pero la verdad, ahora te da miedo, porque a veces, la agencia a la que tú denuncias, sí se anima a hacer cosas, que tú no. No, y son ustedes. Así es. Entonces, tu jefe, te corre. Entonces, este sistema, lo que tenemos que, o sea, los que van a integrarse, los que vamos a integrar, ¿no? también, de hecho, la integra, también, sí, de hecho, también la integra, el presidente, del departamento ciudadano, pues, un ciudadano, también la integra, porque además, para evitar, que te protejas, entre los mismos, y contra, a alguien, que le represente a los ciudadanos, que también va a estar ahí, digo, es una serie, está importante, es interesante, es un sistema, nos vamos al artículo 3, es, es como el, lo que tenemos, ¿no? Comité Municipal, Comité Municipal Anticorrupción, Hora de Reculto Interno, Actes Públicos, D, General Legislativo, Sistema Municipal, Sistema Nacional, ¿no? Cuatro, de ahí, los objetivos, artículo 4, integrar al municipio, al sistema, está, de corrupción, es decir, alineamos ya, con la ley, dos, establecer, mecanismos de coordinación, entre los diversos órganos, de combate a la corrupción, en el estado de municipios, armonizándose con el sistema nacional, tres, establecer las bases mínimas, para la prevención, disuasión, detección, y corrección, de las faltas administrativas, y los hechos, que la ley señala, como delitos, en materia de corrupción, cuatro, establecer las bases, es lo que existía, o es nuevo, tenemos que, no nos lo decir, cómo, establecer las bases, para la emisión, de políticas públicas, integrales, en el combate a la corrupción, así como, en la fiscalización, y control de los recursos públicos, armonizándose con las leyes, y tal, y la situación, cinco, establecer las directrices básicas, que definen la coordinación, de las autoridades competentes, para la generación, de políticas públicas, en materia de prevención, investigación, e infección, control, sanción, insuasión, y combate a la corrupción, seis, regular la organización, y funcionamiento, del sistema municipal, de corrupción, su comité, su secretaria ejecutiva, así como, establecer las bases, las bases, y principios, y procedimientos, para la organización, y funcionamiento, del comité, ocho, establecer las bases políticas, para la promoción, cometa, y distribución, de la cultura, de la integridad, del servicio público, así como, la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización, y el control, de los recursos públicos, nueve, establecer las acciones, permanentes, que aseguran la integridad, y el comportamiento ético, de los servidores públicos, así como, crear las bases mínimas, para que el gobierno municipal, de la particularidad de Morelos, establezca políticas eficaces, de ética pública, y responsabilidades, en el servicio público, incluyendo la emisión, y un código de edad, diez, establecer las bases, de coordinación, entre el sistema de producción, y la fiscalización municipal, once, establecer las bases, para crear, implementar sistemas, electrónicos, para el suministro, intercambio, sistematización, y actualización, a ver, con esto, lo que quiero decir, es como los, principios básicos, que se va a encargar, ese sistema, no se va a encargar, de investigar, así como el ministerio público, no, simplemente, detecta una irregularidad, y la pasa, al órgano control interno, porque va a estar, dentro del órgano control interno, pero entonces, se va a hacer otra vez, el técnico procedimiento, eterno, que pasa, ah ya no está en mis manos, ya está en manos, de la doctorana, ya no está en sus manos, el sistema, ya va a pasar, y va a pasar, una de sus manos, ¿me explico? o no, o te quieras decir, o sea, si, ya no llegó a mí, ya lo revisé, ya se lo pasé, y ya lo tiene, y luego se lo va a pasar a otro, ¿qué es lo que son, son resultados, que no vamos a tener los jueces? pues no, 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 más bien es, sube una denuncia, anónima, o pública, o de algún regidor, o de algún funcionario, de lo que ustedes gusten, sube, lo detecta, el sistema, municipal, y el sistema municipal, dice, ok, esto le compete, a, es un funcionario público, entonces tiene que hacer, el órgano cultural interno, y el estilo, y el órgano, ¿cómo va a hacer? porque es parte, ¿quién va a ser el responsable directo? ¿ya tiene una responsabilidad? desde que lo reciba el alentamiento, el alentamiento va a ser responsable, el sistema, el sistema, por eso, quien lo recibió, le tiene que ser el alentamiento responsable, porque si no, la gente lo único que lo vamos a tener, es dando cuentas, si no va a tener respuestas, si no, a ver, este sistema, entiendo, entiendo el punto y, claro que es para evitar esta parte, aquí lo que estamos, los problemas que ya hemos detectado, y no se han resuelto, ¿por qué? porque no hay, quien reciba, y entonces, le despliega, y le despliega, así es, y que tiene la punta, entonces, con esto ya es, cualquier denuncia, sistema municipal, ya dice la donación, ah, ¿qué crees? le corresponde al cíntico, a ver si, ¿cómo va a hacer? ya hay un responsable, y si no, se trata de llorar a la charla, pues entonces, lo que nos quita, sí, pero si está en el momento, si, la dos diez, ¿por qué dos diez? ¿pero cuánto tiempo? no, el estudio de derechos humanos, en un problema fuerte, de alguien que recibió un documento, y no se llevó a cabo, entonces, o el que recibió, se para mí, y se tiene la excusa, si él acusó, aquí le avisó, que se le acusó, y vos, y no, no está, y eso, no está dentro de la ley, pero, así es, entonces, hay que pasar, faltaría que, ah, ok, que se le explica, suelo, el control y entero, para que investigue, y eso, ¿qué se falta? ¿por qué? porque él dice esto, ya hay órganos, que se dedican a la investigación, el órgano, el control administrativo, para que ya lo ratifiquen, porque una falta grave, ya es un tema de un delito, eso, ya tenemos un órgano, completo, y le dimos vida, el año pasado nosotros, ahora que es el control, y luego, tenemos un órgano, del control disciplinario, que es el que castiga, a los policías, a los que están tomando, una condición de justicia, saben los procedimientos también, y luego, nos falta resta, que es el que absorbe, y el que dice, va para allá, es más, no es de no ser chiste, y ahí para el suple, si el suple es aquí, es que es precisamente, que no hay más que el santo, y es ningún tipo de fin, a ver si hay alguien, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es el órgano? Ah, ¿la controladora? la controladora municipal, y sus gentes, o sea, el departamento de control, así es, el sistema municipal, artículo 5, tiene como objetivo, establecer principios, 15 horas, lo que el sistema no conoce, principios, pazes generales, políticas públicas, y procedimientos, para la ordenación del sistema estatal, no hablamos de, investigar, sancionar, ¿saben? Llegamos, conocemos, este, está mal, el cíntico tiene, te corresponde, ahora el control interno, hay que levantar la denuncia, sin dar, este, de aquí le toca, pero es el banco que se, que se, que se, que se, el comité municipal, y este es como parte de, ya lo, el artículo 8, el comité municipal, es la instancia, de coordinación, entre el sistema nacional, y el estado de corrupción, y tendrá bajo su encargo, el diseño, promoción, implementación, y evaluación de políticas públicas, de combate a la corrupción, artículo 9, el comité municipal, tendrá las siguientes obligaciones, elaborar su programa, de trabajo anual, su parecido, establecer las bases, principios, para el seguido, coordinación de sus integrantes, diseñar y promueve las políticas, municipales, y mantener en corrupción, así como su evaluación, periódica, ajuste o modificación, proponer al comité municipal, indicadores y metodologías, para la medición, y seguimiento de la corrupción, bueno, nombrar anualmente, a sus miembros, y de manera adecuativa, a su presidente, un año, cándese, determinar su operación interna, proponer a la corrupción municipal, mecanismos para facilitar, el funcionamiento del órgano interno, de control, y de transparencia, también va a revisar, si el órgano de control interno, está funcionando, para que no se preste, quien va a particular, el órgano que va a sancionar, a sus funcionarios públicos, pues este sistema, es como más amplio esto, insisto, esto no es, sancionatorio, no es, de investigación, no, esto es, directo, a los señores, si se resume un delito, a denuncia, denuncia, yo como lo que se alegra, es el órgano de la corrupción social, a, si es una falta de salud público, o el órgano de la corrupción interna, y como va, eso nada más vamos a dedicar, el que va a investigar, es el órgano de la corrupción interna, y bueno, si se fijan, todas las facultades, hablan de principios, de políticas públicas, pero eso mismo, para que, si intentamos situaciones, nosotros, bueno, los que van a tener el sistema, inmediatamente, antes de que pase, el tema de corrupción, ya lo vimos nosotros, o nos quedó en el lugar integral, y, ¿sabes qué?, el presidente municipal, quiero que el interés, no sé, asignes a tu partida, mil pesos, y el grupo que compres chalecos, a tus inspectores, porque están desinformados, esto, no le va a ser que esa ciudadana, por ejemplo, y lo tiene que hacer, es una política pública, le, y ni la corrupción, y así, te vas, por el tema, ¿no?, y puedes poner tus sentidos, ¿no?, y, por ejemplo, no tanto es como, y ya te llegue la denuncia, o ya te llegue el señalamiento, es como, te lo metas adelante, es como, sistema, para que no pase eso, eh, lo importante, artículo 10, son integrantes, del comité municipal, la propuesta, ¿eh?, el presidente municipal, o a quien este le sigue, el presidente del municipio municipal, de participación ciudadana, que todavía no está, no está elegido, un integrante de la comisión de licencia, de transparencia, de atención de cuentas, y comenta de la comisión, el síndico, el titular de órgano interno de control, el titular de transparencia, y un secretario técnico, quien será el señor ante los integrantes del comité, bueno, prácticamente son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis integrantes, es propuesta, esta propuesta, lo agarramos, lo tomamos de, la ley estatal, que le dice, prácticamente, se pueden incluir más, se pueden incluir más, podemos quitar, no, el mínimo son los básicos, entonces, cada interno de declaración, suplente, el titulo once, la presidencia, la presidencia del comité municipal, de la nativa, le hicimos un, es anual, con excepción al secretario técnico, que no podrá ser presidente del comité, su cargo será durante el preo, de la administración, son atribuciones del comité, la siguiente, esa era, porque es tan integrante, la segunda, eso está pasando, en la comisión que tenemos, todo el mundo va a suplentes, o sea, entonces, no importa, por lo que le das, sí, resulta que, por favor, no, 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 eso que se me hace importante, que es la información que se va a dar, claro, es dedicada, hay un usuario, no, yo, si, tuve a suplentes, tengo que confiar en él, pero aún así, es tu responsabilidad, si él no va a tomar la decisión, si es para tomar, y van a tener información, porque es muy riesgosa también, igual, eso no pasa absolutamente nada, yo también creo que, los que, integren el comité, el sistema, perdón, tienen que estar ahí, porque por la información, por la responsabilidad, o lo acepto, o no lo acepto, pero eso le queda, no sé si él tiene muchas cosas más que hacer, que manda un suplente, o sea, ¿cómo es la elección de los ciudadanos? Bueno, la parte de los ciudadanos, ¿cómo es la elección? Sí, hay un montón de comunicaciones para los ciudadanos, de hecho, tiene que estar en relación con la planeación, de ese grupo de ciudadanos, pero no, no, ese es el de la elección ciudadana, este, 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 comité ciudadano, está regalentado, el departamento de participación ciudadana, donde tiene que haber una convocatoria, entonces, no tenemos, no hay, se tiene que dar, exactamente los comités, así es, a mí me parece bien, que se apone de una convocatoria, porque así es el que se ofrece, para participar, es el que va a dar, es el que le interesa, le interesa participar, a lo mejor es más importante. Fíjense cuáles son las elecciones, por ejemplo, del presidente, bueno, o quien integre el, el, el consejo ciudadano, de participación ciudadana, son los que regulan, los integrantes ciudadanos, son los que van a regular, los detenidos de participación, por ejemplo, en una articulación de mandato, quien va a regular todo, ese es el comité ciudadano, un plebiscito, o referéndum, para saber si un reglamento, está bien o está mal, o para pedir consulta, consulta ciudadana, a la gente, a todo tipo, o a algún sector, si se va a hacer alguna obra, o si se va a hacer alguna obra, los que van a organizar esa charla, es el comité, el participación social, entonces, si le dan una figura muy importante, y lo insertan ante este, no es una, esto no es una idea de nosotros, así que tienen, de la ley, estatal, le dan también su, esa figura, porque lo quieren también su edadiza, porque imagínense, donde comete un artículo de, un funcionario, que está de los que se interran, mi familia, mi amigo, yo estoy dentro, entonces, por eso es, está dentro, puede ser el, se está previendo, que al menos integre él, no, que está ahí, esa es la función, atribuciones, artículo 12, participar con voz y voto, acepción del secretario técnico, conocer, revisar, y aprobar las propuestas, en materia de corrupción, se traten en las sesiones del comité, elaborar el programa manual, vigilar, el cumplimiento, de los acuerdos, y recomendaciones, que se aprueban, en el pleno del comité, o sea, una vez que se entreguen, hay que vigilar también, al maestro, la pregunta, la pregunta, dice, voz y voto, pero, el secretario técnico, no, pero eso implica, que hay seis, personas, en el comité, pero, no sabemos, si vas a ser secretario técnico, de tal forma, que si te eligen, antes de ser secretario técnico, no vas a tener derecho, a votar, o al presidente, o al presidente, a votar, y que no vota, entonces, ese que dice, participar con voz y voto, con excepción, de la pregunta, el contador, que aplicó a voz, por eso, ah, pero voto, sí, voto no, pero aquí, nada más, son seis integrantes, las seis, pero lo que creemos, es que, es integrante igual, si puede ser, si, por fin, nada más, el proceso, cinco, van a poder decidir, si, estas figuras, insisto, me lo traje, de ahí está, así está, así está, nosotros tenemos la capacidad, para, así es, porque por eso, no tenía, no tenía ni, así es, entonces, eso le cuesta, igual, sabes qué, yo, lo que creo, es que, que tenga voz, vamos adelante, aquí en la de cuentas, se les da, y no nada más, es en este, por ejemplo, el reglamento de participación ciudadana, quien, el presidente, y los cinco concejales, cinco vocales, tienen voz y voto, la secta técnica, no tiene voz y voto, es como una, es una, medida, que implementan, puede mostrar bien, y que el presidente, al presidente, del consejo municipal, de participación ciudadana, se va a quedar sin morbo, si, hay que ver, tiene razón, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son sumo pares, de los seis, uno de ellos, imagínate, es un empate de tres veces, el voto de calidad, te complicaba, vas a decir, un tema de corrupción, con un voto de calidad, decidete, entonces, la responsabilidad, de la primera vez, con dos, para evitar esa parte, es, de los seis, uno, así es, en caso de que hayan tres, dos votos, ¿no? 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 la excepción ciudadana, la excepción ciudadana, el representante que, del comité ciudadano, me parece, ¿cuántos ciudadanos, participantes, bueno, ¿qué es el presidente? sí, la excepción, la excepción, la excepción, la excepción, la excepción, la excepción, la excepción ciudadana, la excepción, la convocatoria, hay que probar el pleno, currículum, todo así, ok, que eso, así es, seguimos, persistar propuestas, el quinto, y recomendaciones en el entero del comité, sexto, conocer, revisar y probar las recomendaciones, en materia de combate a la corrupción, por ejemplo, la comisión de transparencia, en combate a la corrupción, vio algo, ¿no? de un tema, se lo nombran al sistema, para que conozcan, revise, alguna recomendación, de repente de la comisión, o sea, no se pelea con la comisión, de transparencia, y combate a la corrupción, la quisimos conmogotar, esa parte, por ejemplo, que, no, pues ahí va a estar también, la presentación de la comisión, así es, y la propuesta, y la, 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 la representación de oro, así es, la que 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 es, atribuciones, de quien será el presidente, el comité municipal, bueno, básicamente, el secretario técnico, el artículo 14, la selección del secretario técnico, artículo 16, el comité municipal, se lo que hagan, es, cada tres meses, no sé qué les parezca, por lo menos, o le ponemos dos meses, que por lo menos, la situación está como, casi cada ocho días, sí, 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 pero bueno, pero si se obliga, o sea, si nadie, definitivamente, puede ser dos meses, o cuando, o cuando, si esto dejamos, o sea, fue tres meses, ordinarias, obligatorias, otras veces, pero, dice, y, sesiona de manera extraordinaria, ¿cuántas veces estima necesaria? Ah, pues ya lo hice. O sea, sí, ¿cuál es el gran mes? ¿Cuál es lo que dijimos? ¿Cuál es lo que dijimos? O sea, sí, lo que se refiere. El secretario técnico convoca la asesión extraordinaria, el presidente del comité, o previa solicitud, formulada por la mayoría de los integrantes, lo que hicimos, le integramos a este aparte, porque muchas veces, bueno, si no quieres presidente municipal, pues, con la mayoría de los demás, convoca asesoración, ¿verdad? Como en equilibrio, Así es, 18, el comité municipal, sesiona, con la mayoría, más uno de sus integrantes, son seis integrantes, cuando uno, perdón, cada uno tiene derecho a menos secretario, le dijimos que la excepción es el presidente, con la mayoría, más uno, o sea, si son seis, son cuatro, más uno sería cinco, así lo entiendo, el comité municipal sesiona, con la mayoría, más uno de sus integrantes, con esa mayoría, porque si ponen más uno, nunca, o sea, el caso grave, y si estás separado, conociste, y no hay sesión, con la mayoría, nada más, ¿para qué ponen más uno? Yo pondría mayoría, ¿cuántas veces, el comité municipal sesiona, así? No, no estoy de acuerdo, o sea, se olvida, porque está así, o sea, porque, así va muy obvio, el comité municipal sesiona, con la mayoría, la mayoría es más que suficiente, así es, más uno, y eso ya no está, el comité municipal sesiona, con la mayoría de sus integrantes, ¿sale? O sea, estoy de acuerdo a eso, claro que sí, gracias, cada uno tiene derecho a voz, miren, aquí sí, creo que quisieron poner, decir ahí, la mitad más un, ajá, lo voy a pegar, el tema de, sí, sí, y le vamos a quitar, lo estoy viendo ahorita, en el caso de empate, el presidente tiene el punto de calidad, así es, ¿es que como estaba, se podía hacer? Ajá, eso, eso no, eso no, el comité municipal, podrá invitar a los titulados, de los órganos de control interno, de los entes públicos, y especialistas, en la materia de organizaciones, de sociedad civil, y academia, quienes son, tienen derecho a voz, obviamente, puedes invitar a Canaco, puedes invitar a Parmex, no sé, depende de colegios, es la propuesta, se escucha el reglamento, como si fuera, como que es el que va a conocer los temas, se va a investigar, no casi nada, o sea, este, sí conoce los asuntos, en primer momento, en la actualidad, pero es el que deriva, a quien corresponde, y a quien las responsabilidades, para no dar, si este comité, el sistema municipal, dice, ok, como era, para que la gente, se anima a denunciar, hay que pensarle, pues, como público, para que la gente, se anima más, con buzón, y si quieres acertar, socializar, salvar, en redes sociales, ver, no quede nada más ahí, y que hay órganos, que sí va a conocer, y que va a ser, para ser, vamos a, a revisar los asuntos, también, de nada sirve, tengamos unos buzones, por ejemplo, o que hagamos, esa socialización, cuando no pasa nada, así es, entonces, ya no sé, este órgano, este sistema, pues, va a conocer, se los dejo, no sé, la propuesta se nos articula, menos general, igual, si incrementamos las cosas, más responsabilidades, con todo, obviamente, que no, 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 si le ponemos fecha, para lo siguiente, ya para no descansar, yo pienso, sí, sí, no, porque si se tiene, bueno, la fecha, no trae la fecha, ¿verdad? La que no, no trae nada más, si quiere, pero si no, no, pero, porque, a todos nos interesa, que esto es el estudio, cuando andes, entonces, pues, hay que dar una granizada, y bueno, en esta próxima sesión, no lo podemos más, no, ya sería, ¿cuál es la otra? Hasta el mayor, sí, hasta nueve, nueve, hasta nueve, 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 sí, ¿quieren que, lo, trabajemos ya, los veinti, el lunes, martes, de abril, veintitantos, si quiere que haya, o nos ubicamos a tamaño? De todas maneras, vamos a tener que abrir, y sus dos, sí, yo, entonces, veintitantos de abril, sí, hazme una vez, para, sí, saludos, la parte de ellos, está mal, pusieron, no sé, gente, asistentes, y si no, asistentes, donde está, y ahora, somos ocho, que era, sí, más que no, ocho, y eso, no, 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 si les parece el martes 23 de abril si, el martes 23 para ya actualizarlo para ya actualizarlo si, el 9 de mayo ya subieron ¿a qué horas? en la mañana habrá problemas igual es que no hacemos tipo 11 entonces bueno entonces nos queda a favor de aprobar y no general la propuesta que han arreglado ah perdón, antes sí, si hay algo sí, es muy dispuesto es importante recibir la información las denuncias y que a estos tiempos se realicen ¿por qué? porque si cenamos cada dos pronuncias también y si es y me queda claro que si es ponente no vamos a cenar y ahí tenemos que en un momento dado el sector de la denuncia y hay que actuar de inmediato entonces aquí viene el tratamiento ¿quién va a recibir esa denuncia? ¿quién no va a analizar? ¿y quién va a confrontar? ¿y cuánto tiempo se le va a dar? en el sector técnico ¿y tiempos no habría? por eso es que no le damos no le se le da ¿quién va a tener mucha chamba? que va a llegar a hacer un funcionario o así es así a ver, pero lo que sí es que aquí ya vienen los relativos para poder ver que hay responsabilidad o sea, porque también si alguien viene y te dice no, yo estoy responsabilidad y hace tres días lo hiciste pues también voy a empleo o sea, déjame ver déjame leerme sí pero también si ya pasaron ocho días el gobierno ha actuado digo, tiene que haber tiempo eso es una política que va a enfrentar el ecosistema los integrantes van tienen que marcar los tiempos tienen que marcar para dónde van a estar juntos y tal vez no van a digo, es un bebé recién nacido entonces tiene que empezar porque es una gravedad de infusión del público inmediatamente pues si conoces el sector técnico y le hay gravedad y como uno de los integrantes que nos den conocimiento y presentamos el anuncio o lo conocemos el procedimiento de la escritura del campo porque también está dentro entonces, dependiendo en el caso que el mismo sistema sea que determine cómo se va a comunicar si hace un punto de chat si va en la fe no sé igual eso es una situación de que ya se sienten a trabajar ellos pero nosotros yo también estamos en el lado de un... es que uno más saber que va a haber un lugar una recepción para denuncias para denuncias para hacerle algo para hacerle algo es este sistema es recibe pero también es para dividir acciones de funcionarios públicos o para atender demandas que de repente ciudadanas que se escuche se escuche y ahí se va a denunciar nosotros lo agarramos el tema a ver funcionarios se escucha esto para eso su informe el sistema revisa creo que con el otro requisito más aquí para que haya más bloqueo o que no conozca el tema del ANAT el otro funcionario o sea, medidas que tiene que efectuar pero hay situaciones en que la denuncia ¿cómo le digo? está muy repetitiva y dicen que cuando ya estuvieron suena es que ahora lo llevas entonces yo creo que aquí se tiene que actuar el órgano de control interno como investigador o sea si nada más existe la denuncia pero no hay que la lleve no hay evidencia pues física solo la denuncia pero es muy repetitiva muy constante pues hay que investigar sí el sistema no va no se va a recibir a los denunciantes si determina el sistema por la situación sí pero no va a investigar no va a ir a tomar emociones lo va a derivar lo deriva lo deriva pero tú me refiero a que sí podemos que en este comité sí puedan recibir denuncias aunque no traigan pruebas físicas o sea como para investigación recibe y ya el mismo sistema de terminar si sí bailar te la derivarlo o si escribía si es no pero ya no lo sé eso es lo importante lo importante es eso y que quiero decir claro que es para disuadir persuadir o sea perdón disuadir eliminar lo que huela y sobre todo que va y así es el tema de obra pública a ver el tema de obra pública a ver todo ahora tiene que pasar por es una explicación del sistema que es tiene que hacerse sí se ve que vos va a implementar todas estas partes claro ok entonces los temas a favor de no no los temas a favor de en lo general el reglamento del sistema municipal de producción del municipio de depredadores más turísticos podemos levantar su brazo se aprueba y ¿cómo? sí y y ya ¿les parece al regidor? sí el día marzo 23 a las 11 de la mañana ya de la vez nos convocamos estamos por ahí le damos una llamadita a las 11 de la mañana para ya las propuestas ideas que tengan para completar para integrarlo a este reglamento por todo el mundo lo revisamos ese día martes 23 bien a ver algún otro punto vale perfecto entonces ¿por favor me interesa el de ahí para que no sí yo me interesa ahí está y todos bien estamos los vamos ya a este trabajo siendo las 14 horas y 16 minutos del día de hoy que es 12 de abril gracias gracias gracias